¡Aplausos! ¡Qué hermoso, ¿no? Buenas tardes Sol, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes. Bueno, estaba escuchando atentamente lo que venía, las conversaciones del bloque anterior, así que bueno, estoy muy entusiasmada para poder ver y disfrutar lo que vamos a estar compartiendo en minutos nada más, que es justamente este concurso más cerca de tu historia que ya está transitando su tercer año consecutivo y por supuesto contamos con el apoyo y el respaldo institucional del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, bueno, con quienes iniciamos esta cruzada, ¿no? de dar a conocer los beneficios y el impacto que estas obras están teniendo en materia de saneamiento en nuestro país. Bueno, Fernanda, buenas tardes amiga, ¿quiénes son los participantes? Participan hoy del concurso más cerca de tu historia, de Nueva California, Departamento General San Martín, provincia de Mendoza, Mariana Peralta, de 14 años. De Trancas, provincia de Tucumán, Jimena Janet Medina, de 17 años. Bueno, bienvenida Mariana, bienvenida también la chica que debe estar viendo el programa, y vamos a hablar con ella en todos los instantes nada más. Tenemos que saludar y presentar al jurado. En primer término tenemos la colaboración de una persona muy conocida en la televisión argentina, Claudio Santamaría. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal Jorge? Bueno, gracias por invitarme, un lujo estar aquí. La verdad, primera vez que soy jurado de algo, pero está bueno, está bueno y sobre todo te felicito porque por lo que veo es muy federal como nuestra señal en términos de darle oportunidades a las personas jóvenes que puedan expresarse y motivarse tal vez para una futura carrera dedicada al arte, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué te parece? Claudio, te vamos a tener que jugar más seguido, me parece. Nicolás Tossi, nuestro amigo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Sanimiento, Helenosa, muchas gracias Nico por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Jorge. Siempre es una alegría y un orgullo venir a participar de este programa federal. Gracias. Bueno, nuestra amiga, hoy haciendo de jurado, lleva en el alma este programa, productora del mismo, Nora Sánchez. Gracias, ni tan conocida ni tan importante como los compañeros que están sentados aquí juntos, pero es importante que las obras que encarna y que lleva adelante Helenosa sean también vistas por todo el país, pero a su vez evaluadas por distintos sectores sociales. O sea, esta idea de permitirle al periodismo quizás opinar sobre esto, es una idea interesante y la verdad, felicitaciones y muchas gracias al colega, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Mira qué bien, Norita. Y muy bueno. Y aquí está una de las participantes. Se trata de la señorita Mariana Peralta, que viene de San Martín, de Mendoza, de la hermosísima Mendoza. Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás, linda? Buenas tardes, bien. Bien. ¿Con quién has venido? Con mi preceptora y una amiga. La preceptora, querida. ¿Cómo es esta preceptora? Buena. Buena persona. Y tu amiga, tu compañera, que participó en el concurso, en la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, ¿es amiga tuya? Sí. ¿Cómo se llama tu amiga? Micaela. Micaela, ¿y qué es la amistad para vos? No, ella es como mi hermana. Debo agradecer a la persona o a las personas que nos ayudaron a que por primera vez, vos conocés Buenos Aires por nosotros, ¿no? Sí. Sí. ¿Y a quién tenemos que agradecer, Solcito? Porque tenemos que agradecer al senador nacional, Rolando Bermejo, gracias a él, Mariana, y bueno, todos sus acompañantes que acaba de detallar están con nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mariana, por primera vez. Bueno, muy bien. Ahora, esa cámara es la tuya, la uno. Bueno, vos defenderás tu proyecto, nos dirás cómo lo intitularon, de qué se trata, qué te motivó, de qué se trata, qué lo motivó y quiénes lo hicieron. ¿Vos solo lo hiciste? No. Ahí está la cámara, contale todos a ellos. Diego, Susana, mi preceptora, Vilma, mi directora y mi profe Jordano, Fabiana. Voy a hablar sobre la impermeabilización de los canales de riego de Nueva California. Tal vez, ¿les suene llaro? Sí, sí, claro que no suene llaro a los que no conocen, sí. Canales, unos B canales. Yo vi el documental y me llamaba poderosamente la atención, sí. Y además, me pongo al lado tuyo y pedimos, yo no, vos tenés que pedir que te voten. Decirlo. ¿Lo querés ver y lo decís después o querés seguir ahora? No, sí, ya gracias a todos los que votaron el video y... Y que no voten ahora, que te voten. Sí, sigan votando. Sí, sigan votando. Agüita de niebla densa, tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda ver si uno mismo siempre andará sin mí. Agüita de río más o fresca y clarita, libre como venís. No ande a corralar. Nos gustaría que nos contaras de su trabajo. Bueno, en sí, el agua ahora está llegando tres por seis, o sea, son tres días de agua y tres días de calcio. ¿Qué basura encuentran los calcio? Por lo general son animales que caen o tiran o bien bolsas de residuos. Y yo, por ahí la gente no la guardan tal, yo me digo, la tira el canal. Agüita de río más o fresca y clarita, libre como venís. 18 días toca un turno, porque acá la California está dividida en dos sectores el agua. La mitad de la California riega a los nueve días y la otra mitad a los otros nueve días. Así que se forman 18 días de un turno o no. Desde la escuela utilizamos y reciclamos. Agüita de río más o fresca y clarita, libre como ven. Agüita de niebla densa, tapa el camino y no se puede. ¡Felicitaciones, Mariana! 14 años tiene Mariana. Y enfrentó las cámaras y lo hice bien, yo me acerqué ahí. La música, ¿quién eligió, Mariana? Mi preceptora y un bibliotecario. Muy bien, mi bibliotecario. ¿Querés decir algo más o esperamos el final? El final. El final, esperamos bien. Y esta problemática en el caso de San Martín en la provincia de Mendoza también es un elemento común en el de trancas, digamos, el proyecto tucumano que estamos prontos a ver, porque estamos hablando de un factor común que es el agua. Y ya que hablamos de trancas, atención, tucumanos queridos, ya está en el aire Jimena Medina. Jimena, buenas tardes, ¿cómo estás, linda? Hola, Jorge, buenas tardes. Bien, ¿ustedes cómo están? Y nosotros muy contentos, tanto con Mariana Peralta, que está aquí, esta chica de tan solo 14 años, que nos ha hecho ver un trabajo estupendo, como esperando y presentándote el tuyo. Muchas gracias, la verdad es que nosotros también en el colegio estamos muy contentos por la nueva posibilidad que nos dieron para presentar nuestro video. ¿Con quién estás, Jimena? Con mi compañera en casa. En tu casa. ¿Están viendo el programa? Sí, sí, lo estamos viendo. Bien, entonces vas a presentar vos tu trabajo, lo vas a defender y te está viendo, porque también estamos en, vemos también en la imagen, tu imagen, y te está escuchando todo el país. Adelante, Jimena. Bueno, la verdad es que es una gran oportunidad poder presentarles mi video nuevamente. Tal vez, no sé si queremos ganar, sino simplemente mostrarles al mundo, al país, lo importante que es valorar el agua. Así que bueno, les presento mi video, ojalá les guste. Como saben, es en la zona de Benjamín Paz, es un lugar ubicado en Trancas, donde yo vivo. Fue un gran impacto todo lo que sucedió en esta localidad, y bueno, ojalá les guste y puedan recapacitar a aquellas personas que no valoran este recurso que es tan importante. Muy lindo lo que has dicho, y seguramente como Mariana vas a pedir que te voten, ¿no? Sí, sí, por favor. Ojalá nos voten y más que todo les guste. Bueno, quedate en línea. Atención, país. Vamos a compartir tu trabajo. Somos alumnas de la Escuela Técnica Número 1 de Tranca, y nos encontramos en la localidad de Benjamín Paz, donde se encuentra la obra de agua potable. Realizando un trabajo para la Feria de Ciencias de nuestra institución, obtuvimos de distintas muestras de agua en arroyos y canales de riego del departamento, donde encontramos a partir del análisis efectuado, que en la zona de Benjamín Paz, el agua contenía una gran cantidad de bacterias, portadora de distintas enfermedades. Debido a un crecimiento poblacional a causa de inmigrantes que se dedican a la producción agropecuaria, produjo una mayor demanda de este elemento vital. Esta situación motivó la colocación de bombas de agua en pozos semisurgentes a través del municipio de Tranca. Se realizaron las gestiones correspondientes y por medio del programa Más Cerca, llegaron las obras con la colocación de dos bombas de 10 y 15 HP, produciendo un gran impacto en esta sociedad. ¿Qué beneficios le trajo la nueva provisión de agua a través de las bombas en los pozos? ¿Qué beneficios o sea le trajo para su vida o usted qué piensa que le trajo para la vida de la población? Sí, estamos viviendo mucho mejor ahora, porque antes se tomaba agua de la sequia, y de la sequia que pasaba por los tambos, que andaban animales sueltos, y esto hoy en día es una maravilla que tenemos el agua potable. Pero ahora hay más presión, antes era muy poquita, como ven, antes era un chorrito así, más o menos salía, y ahora es más fuerte, con más presión, así que muchísima más agua. Buen día, ¿nos podrías decir su nombre? Mi nombre es Fernando, soy uno de los enfermeros del CAP de Benjamín Paz. Este proyecto de incorporar a la red de agua un nuevo pozo, por denominarlo, porque técnicamente seguramente tiene otro nombre, pero la población lo conoce así, la verdad que ha sido muy beneficioso. Nosotros desde el ámbito de la salud podemos realizar una pequeña evaluación y sacar conclusiones bastante positivas con respecto a esto. Ha mejorado, principalmente que mejora la calidad de vida de las personas, y lo que te decía, han disminuido también en ese sentido las enfermedades, que ocasiona el hecho de tener un agua que no es potable o que no es tratada. Hoy, la red de agua potable continúa siendo muy apreciada por la comunidad de Benjamín Paz, por todos los beneficios que trae Apareja. Felicitaciones, Jimena. Estás en el aire, nos estás viendo. Que están viendo en todo el país. Adelante. Sí, por favor. Bueno, ojalá les haya gustado nuestro trabajo, que lo hicimos con mucho esfuerzo. También quería agradecerle a los profesores que nos colaboraron, al regente, a la Municipalidad de Trancas. Y bueno, ojalá les haya gustado y nos puedan votar. Bueno, entonces tendrás que seguir viendo el programa porque sobre el final del mismo ya tendremos el resultado final. Un beso grande y que sigas viendo el programa con tus amigos. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa y luego continuamos. Supercemento, tecnología de avanzada en la construcción de emisarios submarinos de Mar del Plata y grandes emprendimientos de saneamiento y energía de toda la Argentina. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Otec, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Treleumadrin y Centro Oeste Santa Fecino, entre otros. Apart Hotel y Spa Congreso. 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de SPA y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar Agradecemos a los siguientes establecimientos que recibieron a los participantes y sus acompañantes en su estadía en Buenos Aires. Apart Hotel y Spa Congreso. Restaurant Plaza Asturias. Hotel Bauer. Restaurant Otollo. Hotel Uda. Restaurant Status. Restaurante Norte. Confitería La Santa Teresita. Y Restaurante La Robla. Bueno, la ayuda de Claudio Santamaría. Quería preguntarle a mi colega, ¿qué te parece el programa y qué te parece esto a lo que te estamos sometiendo? Sí, la verdad, siempre te veo y bueno, nos cruzamos, pero nunca había estado adentro del programa. Y yo quería decirle, particularmente a Mariana, que me encantaron esas lágrimas. Ah, sí, pero eso lo dejamos para después, tu evaluación y todo. Porque, ¿sabés qué habla eso, Mariana? Por ahí vos sentiste que te bloqueaste y que, uy, tenía un montón de cosas para decir, pero te ganó la emoción. ¿Sabés qué significa eso en la tele? Responsabilidad. Porque cuando hablo en la tele no te significa nada o cualquier cosa en la vida, no te produce absolutamente nada. Así que no te sientas mal por tu emoción que está otra vez a flor de piel. Y lo que me gusta, la verdad, me encantó, es que estamos hablando de federalismo. Estamos hablando de Mendoza, estamos hablando de Tucumán, que de otra manera es imposible. ¿Cómo hacen ellos para mostrar este trabajo que han hecho si no hay una televisión predispuesta, abierta, federal, que no les cobra un mango, me imagino, no le cobras para pasar esto. Bueno, y esto, tomarlo como una oportunidad, Mariana, más allá del resultado, a Jimena, que estás en Tucumán mirando, mírenlo, más allá del resultado, miren lo más grande que es, la televisión a nivel nacional vio lo que ustedes hicieron. Y eso no tiene precio. Así que muchas gracias por esto. Gracias, querido colega. Muy bien, bueno, vamos a dar, con tu permiso, Claudio, inicio a la evaluación y después puntuación de los dos trabajos presentados. Y en primer término, el gerente de Lenosa, Nicolás Tosi, el joven, distinguido e inteligente y luchador, idealista y sensible amigo, para que nos diga lo suyo. Bueno, gracias por la presentación, no es demasiado por ahí, Jorge. Sos así y sabés que siempre es eso. Te agradezco. Te quiero mucho. Yo también, Jorge, la verdad que siempre es un gusto venir al programa y siempre tiene unas lindas charlas y se lleva buenas historias de este recinto, de esta casa, ¿no? Gracias, Claudio, también por tus palabras. Tiene mucho que ver también con la filosofía nuestra, la filosofía de Lenosa, de la oportunidad de los jóvenes. Uno cuando, yo me siento del lado de los jóvenes, aún creo, no sé cuál es el número. Bueno, me voy. En cuanto a la evaluación, elegiste un gran nombre, primero, que no me animo a decirlo, porque no hablo la lengua, pero es un nombre que me gustó mucho, un formato de fotodocumental, con una buena selección de fotografías, buenas luces. La verdad que me gustó excelente la musicalización, la verdad que ver fotos de obras donde hay hormigón y hay mucho material duro, verla con esa musicalización, la verdad que me dio mucho gusto. Y un gran mensaje final también diste, en el cual, nada, invitas a todos a seguir apostando y luchando por el soñamiento, por la salud y por la calidad de vida. Así que, la verdad que tu trabajo me gustó mucho. En cuanto a Jimena, que no sé dónde estarás. Sí, te está viendo. Hola Tucumán. Jimena también, un gran mensaje de inicio has tenido, me gustó mucho. Elegiste un formato periodístico, con una gran forma de mostrar tu ciudad. Habló un referente de la salud, cómo fue el médico, mostraste el mundo real, con la vecina, que eso es tan importante. Y creemos que es una gran forma también de mostrar el impacto de una obra, ¿no? Si no en el mundo real, con el vecino, con el médico y las obras de soñamiento que impactan directamente en la salud, porque es menos hepatitis A, menos diarrea infantil, etcétera. Y todas las cuestiones que comentan los científicos que siempre vienen a tu programa, Jorge. Bueno, en cuanto al voto mío, va a ser para Jimena, de Tucumán. Bueno, aplauso para Jimena. Primer voto. Es tu tiempo, Claudio. Bueno, a ver, el arte, la idea es un documental, ¿no? Así es. Bueno, el arte como arte es subjetivo, es decir, lo que es bueno para uno es malo para otro. A ver, yo creo que lo que decía Nicolás es esencialmente lo más fundamental. Si coincidamos en que hubo dos formatos distintos, ¿no? Mariana hizo la utilización de un tema y utilizó arte, ¿no? Hablando de la música, habló de la fotografía, de la calidad de la imagen. Combinaste esos dos elementos. Son muy complicados porque el documental, ¿qué pasa? Te apura con el tiempo, tenés que hacerlo corto. Entonces, a veces, demasiado de algo hace que sea pesado o sea virulento. Me gustó mucho. Me gustó el trabajo de Jimena también. Quiero decirte que es un buen laburo. Nada más que, como coincido con Nicolás, tiene un formato periodístico. Me encantó cómo encaraste porque el detalle del agua de la vecina que decía, antes salió un chorrito así y mirá cómo sale ahora. Con eso solo hubiera alcanzado, mirá. Porque explica todo, explica todo. Mirá la valoración que hace un vecino de un chorrito de agua, ¿no? Y por otro lado, Mariana, me encantó cómo combinaste formato de documental, arte y el contexto de musicalizarlo como lo musicalizaste. Pocas palabras, un texto sutil explicando el mensaje. Así que yo soy más artista que periodista, así que mi voto es para Mariana. Uno y uno. Me toca a la licenciada Nora Sánchez definir en el jurado, porque después hay dos puntos que es el público el que tal vez tenga que definir. Pero vamos a ver, vamos a escuchar lo que opina Nora Sánchez. Me siento muy presionada. Pero bueno, más allá de la presión y de la responsabilidad que esto implica, quiero decir que me siento beneficiada, distinguida y premiada por compartir hoy la posibilidad de estar junto a los compañeros que se han manifestado del modo en que lo han hecho con respecto al trabajo de los chicos, que implica muchísima responsabilidad y un gran sacrificio por parte de ellos, las escuelas y las comunidades. A mí me gustaron mucho los dos trabajos. Tienen cuestiones que, a mi modo de ver, vale la pena destacar. Por ejemplo, el trabajo de Mariana, la apertura que hiciste desde lo artístico, que sea desde el monumento al agua, del agua, el monumento al agua, ya es muy significativo también. Que hayas hablado a lo largo de toda la obra como un oasis del agua, suma, y que el principal actor de tu guión y de tu documental sea el tomero, es simbólico por la función que cumple, que es la de distribuir el agua para todos y todas en la comunidad. O sea, más simbólico imposible. O sea, yo rescato eso, el simbolismo que tiene tu trabajo, es significativo. Para Jimena, que me debe estar escuchando en casa y que también está esperando que haga algún comentario, me gustó el trabajo, tiene una participación de los chicos muy importante. En realidad hay multiplicidad de voces, están los chicos, están los vecinos, hay representantes de la área de la salud, que también es importante mostrar que es un tema que no solamente se refiere al saneamiento y a las personas que están involucradas con esto, sino que nos involucra a todos como comunidad. Y también es importante. Jorge, resumo y doy para mí, el que más me gustó, los dos me gustaron, elijo uno, yo pido disculpas a quien no voto y igual define el público, yo me quedo con el trabajo de Mariana Mendoza. Uy, Mariana, dos a uno acá. Pero nada está dicho, será Soledad García Ruano, con Nicolás en su pancita, quien nos va a decir si es Mendoza, atención, si es Tucumán. Están todos viendo a vos, preciosa. Muchas gracias, Jorge. Bueno, acabamos de escuchar al jurado. El jurado ya dictaminó que por la provincia de Mendoza hay dos puntos, en el caso de Tucumán hay uno, y hay también una clara tendencia de parte de las comunidades que han estado votando, y esa tendencia fue a favor, Jorge, de Mendoza. ¿Mendoza? Bueno, a ver Mendoza. Muy bien. Ay, ay, ay. ¿Y qué tal Mariana ahora? Feliz. Feliz, dijo. Qué lindo esto. Y tu amiga, a quien considerás una hermana, Mika, ¿qué tal Mika? Bien, contenta. Content. Muy bien. A quien querés agradecer, Mariana, a quien querés saludar, ahora tranquila y feliz, podés hacer lo que quieras, saludar a tu familia, a tus seres queridos, a los estudiantes, a los que han trabajado con vos, a los que te han ayudado. A ver qué dices ahora, tranquilita. A todos los que me votaron, al público, gracias. Muchas gracias y... Y gracias. Muy bien. ¿Y vos, Mika? Sí, bueno, a mi familia, a los que votaron, a mi amiga, a mi preceptora, a mi directora. Amigos, bueno, al jurado, a ustedes, muchísimas gracias, colega. Gracias, Nico, querido. Gracias, Nora Sánchez. Gracias, Solcito. Gracias, Nicolás. ¿Qué tal tu pancita? Un abrazo y un beso a tu querido Miguel. Y a ustedes, felicitaciones, y nos vemos en la semifinal, ¿eh? Felicitaciones, Mendoza. ¡Vamos, Mendoza! Hasta la semana que viene, señor Julio. ¡Chau, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!